Música Querida familia de la congregación Chacón Pérez Que nos encontramos en este momento dolidos en el alma Porque Francisco Chacón, el tronco de esta congregación se encuentra muy delicado Panchito, estamos acá hijo Pero si queremos dar este pequeño cariño con esta banda tan prestigiosa que tú Desde el principio lo hemos tenido en nuestra congregación Pancho, quiero decirte que tengas mejores fuerzas Yo siempre lo vamos a vencer a eso con enfermedad Acá nosotros todos, los que estamos acá, incluido la banda Te decimos, fuerza Panchito, fuerza Porque siempre vas a salir adelante como lo haces ¡Arraba! 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 Bueno, a continuación tenemos las palabras de Johnny Inga En representación de la banda, su personal de la cubina Adelante Johnny Bien, distinguida congregación Chacón Pérez Don Bachito Ante todo, un buen día con cada uno de ustedes Pues, Don Bachito Sabemos, ¿no? Del mal momento que está pasando De ninguna manera, pues, choca a cambio de nosotros Pues, muy bien sabe Don Bachito La banda también, pues, parece ser una familia A nombre de la Asociación Musical Internacional Supersonora Que representa a la familia Y acá la congregación Chacón ¡Adelante Rodoncito! Muchas gracias, familia en general Nosotros, como congregantes de la congregación Chacón Pérez Nos sentimos muy apegnados por estos momentos difíciles Pero tenemos la dicha de que Dios nos da una gran persona, como es Francisco Chacón Una persona que se identifica con el Santiago Sicaíno Que ha hecho posible que esta hermosa fiesta siga vigente Y a pesar de las circunstancias de que él está presente acá físicamente en Sicaia Le hacemos un homenaje muy trascendental en estos momentos Porque él se lo merece esto y muchas cosas más Sabemos que las cosas se dicen y se lo hacen en vivo En vida Por circunstancias, él no está presente Acá, Dios Francisco Chacón A toda la familia que te quiere Tus sobrinas Tus primos Tus hermanas La banda La familia de diferentes pueblos De Ajo De Sicaia, acá mismo Y todos los que te quieren y te aprecian Tío Soy uno de los jóvenes que representa a la familia Mi compromiso es de que La familia, la congregación va a seguir Voy a hacer y voy a dar muchos esfuerzos Para que la congregación siga vigente Hasta que Dios y San Santiago Nos llame para rendir cuentas arriba Tío Francisco Desde acá Desde el fondo de nuestros corazones Te deseamos Mucha fuerza Y Dios va a permitir que te recuperes atenuatoriamente Dios te bendiga A nombre de toda la familia que está presente Y te deseamos una pronta recuperación Un abrazo a la distancia Y el homenaje de todo que está presente Para ti De igual manera, una recibiente especial Para ti y nuestro equipo de producción De tu tía Perú Que está haciendo un esfuerzo Para venir acá a Sicaia A hacer esta transmisión en vivo Para que tengas un recuerdo En tu mente y en tu corazón Muchas gracias A la participación La participación de la banda Sipersonada La participación de la banda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pare Junks. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!